Ya regresamos a Noches con Platanito Y es un honor tener en este foro A una señora en toda la extensión de la palabra Primer actriz Recibamos con un fuerte aplauso A Susana Dosamante ¡Wow! ¡Susana Dosamante! ¡Gracias! ¡Ven a más el cariño del público, Susana! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, público! ¡Toma asiento, Susana! ¡Qué gusto verte, Susana! ¡Gracias! ¿Ya se conocían? ¡Ya, mi suegra! ¡De toda la vida! ¡De toda la vida! ¡Qué buena onda! Oye, que ya vives aquí en Estados Unidos, Susana Sí, ya tengo un ratito Vivo en Miami Entre Miami, Los Ángeles y México ¿Has hecho ya seis telenovelas, no? Sí Aquí en los Estados Unidos Tengo seis telenovelas acá ¡Wow! Sí ¿Qué se siente ser así de las personas que dicen Voy a hacer una telenovela y son un éxito? ¿Qué se siente, Susana? Pues la verdad, mucha emoción Pero no depende nada más de uno Sino de más elenco Del director, del script De la aceptación del público Que son los que mandan ¡Vámonos! Oye, por ejemplo El Corazón Apasionado Y Evaluna Fue un exitazo de telenovelas, ¿no? Sí ¿Cuál te gustó más? Las dos Las dos son divinas Este... Eva Luna Les gustó mucho al público Y estuvimos en primer lugar de rating Pero contra las cadenas americanas O sea que... Sí ¿Y convirtieron con los grandes? Pues sí Sí Para que vean que sí se puede Oye, y luego te tomaste Te tomaste un descansito en tu carrera, ¿no? Sí, bueno Y te volviste fotógrafa profesional Totalmente De tu nieto De mi nieto y de mi niña Y de mi otro hijo también ¿Cómo te va de abuela? Muy bien ¿Le cantas al nieto? No, no quiero que me vaya a insultar No, no Que le vaya a insultar No, no le canto Todas las abuelas nos cagan Digo, mi abuela La verdad sí le canto Mi abuela me cantaba Muy pinche Pero me cantaba No, pero yo no canto así como él dice No Yo canto mono Es que ya imagino a doña Susana Dos amantes hablándole Al niño Anoneta bebé A ver, ¿dónde está? No te escondas Anoneta abuela Aquí está Anoneta abuela Si eres así Pues soy abuela no tartamuda Me chingó No, no, no Mira, vengo haciendo juego con tu peluca Mira, yo vengo en honor de él Vine así para hacer juego con él Para que no te sientas muy de moda Oye, dime otra cosa Susana ¿Qué sientes ser la madre de una artista tan triunfadora como Paulina? Que le está yendo muy bien ahorita también en su carrera Fíjate que estoy muy orgullosa porque ahora sí que pasa Me toca Venirse para acá, todos ustedes lo saben, es duro En otro idioma, en otro país Y poner el nombre de México tan en alto Pues para mí es un orgullo como para todos Tenemos una fotografía A ver, cuéntanos y dinos que te recuerda esta fotografía Mira, mira esta fotografía Pues es que yo la sigo viendo así, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? ¿Sigues viéndola como la niñita, Pau? Fíjate que sí Bueno, para las mamás siempre serán nuestros niñitos, ¿no? Y te llevas muy bien con Pau Sí, sí me llevo bien ¿Cómo es la relación entre Paulina y tú? Bueno, más que mi amiga es mi hija La quiero, la consiento, la entiendo, la regaño ¿La sigues regañando? Ah, claro Pues para eso es mi hija, ¿no? Que se aguante Oye, y tengo una pregunta Es una curiosidad, digo A lo mejor vas a decir Ay, qué mulleres Ay, yo le tengo miedo No eres la típica mamá que le está ching y ching Dame un autógrafo, hija Dame un autógrafo Bueno, a veces sí Pero los autógrafos son para alguna amiga mía Para alguna tía ¿Eres fan de Paul? Yo sí Wow Soy fan de todas las que tienen éxito Oye, y dime una cosa También, digo Sí, como eres una gran actriz Una excelente abuela Una madre ¿Cómo apoyas, por ejemplo Ahora que tuvo Pau su divorcio? ¿Cómo la apoyaste a Paulina? Pues nada Estando con ella En las buenas y en las malas Para eso somos las mamás, ¿no? Además, este Sin preguntar mucho Porque luego, ¿para qué? Simplemente estar ahí con tu hija Y apoyarla en todo lo que necesite El consejo que tú le das A todas las madres que tienen Hijas que están pasando por un divorcio Y ustedes apoyen a sus hijos Totalmente ¿Eras una suegra incómoda o no? No, no, yo no Yo soy encantadora ¿Qué te pasa? Sí, de verdad La verdad, soy una persona muy respetuosa Pienso que casados es casa de dos Y la suegra está de más Pero pues de vez en cuando Ahí se va uno por la retaguardia A ver, ¿qué onda? Que le inviten a uno Este ya me está almureando Pero no, no, no Ah, sí Quiero decir que uno tiene que estar presente Pero no ser una entrometida Una metiche Porque pues estorba a uno De otra manera Si uno es prudente Pues siempre serás bienvenido Suegra ¿Por qué no aprende a la señora Susana? Oye, Susana Y mira, como eres una madre encantadora Una gran actriz Y el público quiere preguntarte muchas cosas Pues ellos nos pidieron la oportunidad De que cuando vinieras Te pudieran hacer una pregunta Y que les dieras unos consejos ¿Podemos ir con el público? Claro, claro Sí Vamos con esto que se llama Querida Susana Vamos contigo por favor Con el público Gracias Villalpano ¿Alguien desea preguntarle algo A la señora Susana? Hay un montón ¿Usted por favor? Sí ¿Cómo se llama? Georgina López ¿De dónde nos visita Georgina? De Canoga Pá ¿Qué quiere preguntarle A la señora Susana los amantes? Yo la admiro mucho Porque usted se divorció Crió sola a sus hijos Y ahora son muy exitosos Yo soy madre soltera Y tengo cuatro hijos ¿Tú lo que quieres Que la señora Susana te diga Cómo sacar adelante a tus hijos? No Yo lo que le quiero preguntar Es qué se pone Qué crema susa Porque tiene una piel muy suave ¿Qué crema usa? Me lavo la cara todos los días Y me pongo aceitito de olivo Aceitito de olivo Muchas gracias Muchísimas gracias nena Gracias ¿Alguien más desea preguntar algo? Vamos con la que sigue Mejor Villalpano ¿Cómo se llama? Hola ¿De dónde nos visita Alma? De Canoga Pá Sí ¿Qué tiene usted? ¿Qué quiere preguntarle a la señora Susana? Sé que usted cuida El hijo de Paulina Yo tengo un nieto Sí Y llora mucho Y no sé qué hacer Tú lo que quieres es Saber cómo calmar a tu nieto Cuando está llorando No, no, no Yo quiero saber Si besa mejor Jorge Rivero O Andrés García Los dos besan muy bien Los dos No me limites por favor ¿Pero qué tenía que ver? Nada que ver Perdón ¿Y el nieto qué? Vamos con otra Villalpano ¿Alguien más que desea preguntar algo? Usted señora, por favor Así coordinadita ¿Cómo se llama? Mi nombre es Victoria Plasencia Y vengo de San Fernando, California De San Fernando San Fernando, California ¿Qué le quiere preguntar a la señora Dos Amantes? Mire, antes que nada la admiro Y yo tengo una hija Que es porrista del equipo de fútbol Anda con varios chicos Y le he encontrado con drogas y condones En su cuarto Ok Lo que usted quiere saber es ¿Qué tiene que hacer para alejarla de esa vida? De libertinaje, drogas, sexo No, no, no Yo lo que quiero saber es ¿Cuándo Paulina va a sacar su nuevo disco? ¿Como para cuándo? Pronto, pronto No sabemos ni qué es Como que exactamente no entiendo bien Pero yo lo sigo, yo lo sigo Hasta la muerte Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno Y si no, pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey!